Se acabó el secreto bancario y no, no va dirigido ni para los delincuentes, ni para los corruptos, ni para los políticos, ni para los poderosos, sino que va dirigido directamente a los ciudadanos, al señor y señora que es emprendedor y que simplemente quiere salir adelante y progresar. A partir de ahora buscarán estrujarnos hasta el más mínimo peso. Se terminó la privacidad y el respeto a la propiedad privada. Todo gracias a este gobierno y a la oposición que ayudó a que se aprobara esta nueva ley que solo terminará perjudicando a los emprendimientos y empobreciendo aún más a la ciudadanía. Como también este es el primer paso para el posterior control total. Resulta que ahora con la nueva ley de cumplimiento tributario obligarán a los bancos a informar al servicio de impuestos internos cuando alguno de sus clientes, ojo con esto, reciba 50 abonos o más en un mes provenientes de distintas personas o cuando reciba 100 o más abonos de distintas personas pero en el transcurso de 6 meses. Con esto el banco deberá informar al servicio la identidad del titular de la cuenta, la cantidad de abonos recibidos en el periodo y sus montos. Todo esto sin que tú lo sepas. Y ojo, esta información se entregará al SI de manera semestral, comenzando todo desde enero del año 2025. Con ello el SI tendría a su disposición la identidad de las personas para poder fiscalizarlas a su conveniencia. Es decir, te van a tratar como un verdadero delincuente solo por querer salir adelante. Increíble. Esto es un golpe directo para los emprendedores que venden sus productos o servicios a través de internet y que todavía no se han formalizado por distintos motivos. Con esto los políticos demuestran, una vez más, que no tienen idea de cómo funciona un emprendimiento y que lo único que les interesa es quitarte todo el dinero que puedan hasta el más mínimo peso de lo que vendas, apretando aún más tu bolsillo para ellos poder seguir parasitando. Es algo simple de entender. Cuando comienzas un negocio no te formalizas de inmediato porque todavía no tienes aún la capacidad de poder costear todo lo que aquello implica, porque te empiezan a quitar plata de inmediato. Por ende, comienzas de manera informal para poder evaluar si la nueva idea de negocio es viable o no, lo cual toma su tiempo. Pero bueno, ¿qué le vamos a explicar a estos que nunca han emprendido en el sector privado y que solo saben vivir de la teta del Estado? Es decir, del dinero que produce cada ciudadano de este país. Es increíble que te castiguen solo por querer llevar pan a la mesa y querer progresar. Lamentablemente con esto demuestran una vez más que no les interesa que la población progrese ni mucho menos su bienestar porque solo les importa seguir succionándonos como unos verdaderos parásitos. En vez de enfocarse en los verdaderos delincuentes, de la excesiva corrupción y robo que hay en todo el aparato estatal de manera transversal, solo se enfocan en castigar a quien trabaja y genera recursos para su bienestar, hasta exprimirles el más mínimo peso. Dinero que para lo único que sirve es para que se sigan llenando aún más los bolsillos. Y quienes piensen que esto es bueno o es un dependiente del Estado o sufre de síndrome de Estocolmo, consejo, junten efectivo. No digan que no les advertí. ¿Qué piensan al respecto? Los leo.